¡Hola! Pequeños paleontólogos, sean bienvenidos a DinoRocri. Yo soy Rocri y en el video de hoy vamos a ver un DinoRocri News. ¡Descubrieron a un nuevo espinosaurido! Así que vamos a empezar. En 1999 el paleontólogo aficionado Carlos Natario encontró los restos de este raro animal prehistórico, que primero se le reconoció como Baryonyx Valkyrie. Sin embargo, en 2020 se descubrieron más dientes y otros huesos y se dieron cuenta que era un dinosaurio totalmente distinto a Baryonyx y se le puso Iberospinos natarioi, que significa columna vertebral ibérica. Los paleontólogos se dieron cuenta que las medidas no coincidían con otros espinosauridos conocidos hasta el momento. Además que al estudiar las mandíbulas se dieron cuenta que este dinosaurio regeneraba sus dientes cada cierto tiempo, porque si uno se le desgastaba ya no tenía otro de repuesto, así que tendría que ir al paleodontólogo. Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado mucho. Recuerda darle like y suscríbete para que sigamos yendo a más viajes al pasado. Y también recomiéndalo con todos tus amigos. Hasta la próxima pequeños paleontólogos, que tengan un excelente día lleno de aventuras y de diversión. Bye!